No entiendo No entiendo cómo pasó Cómo todo terminó Tú lo dejaste caer Tú lo quisiste romper Tantas palabras en el olvido Tantas promesas caen al vacío Cómo creerlo si estábamos bien Y de la nada dijiste ya fue ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me has terminado? Alguien ha llegado Y mi lugar ha ocupado ¿Qué te ha pasado? Si nunca te hice daño Siempre te di todo Y ahora me tratas como un extraño ¿Por qué te fuiste sin ni siquiera despedirte? Y has marchado en silencio Sin acordarte de lo nuestro ¿Por qué me dejaste solo y triste? Con tremendas cicatrices Que no las puedo cerrar Nunca las podré curar Te subiste al primer avión Y no te importó Y no te importó mi corazón De repente me besabas Y de la nada me ignorabas ¿Por qué me ignorabas? Pero te fuiste a Nueva York Y empacaste todo ¿Por qué me dejaste todo nuestro amor? ¿Por qué te fuiste sin ni siquiera despedirte? Que has marchado en silencio Sin acordarte de lo nuestro No entiendo cómo pasó Cómo todo terminó Tú lo dejaste caer Tú lo quisiste romper Tantas palabras en el olvido Tantas promesas caen al vacío Cómo creernos Si estábamos bien Y de la nada dejaste ya fue